La gran impresión que le causó realizar el Camino de Santiago al artista manzanareño Manuel Fernández se ha visto reflejada en una nueva muestra que se puede ver estos días en la sala de exposiciones del Gran Teatro. Feliz y emocionado se sentía el día de la inauguración, sobre todo al recibir las buenas críticas de los visitantes. En 2007, acompañado de dos amigos, Manuel Fernández realizó el Camino de Santiago. Los avatares de la vida hicieron que estos tuvieran que abandonarlo y que el pintor manzanareño, con dos hermosas piedras en su riñón, recorriera 90 kilómetros a pie. Tuvo que desistir y al año siguiente continuó donde lo había dejado. Fernández quedó tan impresionado y enriquecido personalmente con el camino que ha querido mostrar a todos los paisanos esos bellos paisajes, monumentos y escenas que se quedaron en su retina. Para ello ha recopilado 53 obras en las que destacan la luz y el color y que además hacen que el visitante realice un sosegado paseo imaginario por aquellas hermosas tierras que a muchos les gustaría visitar una vez en la vida. Aquí empezamos por Roncesvalles, que es donde empecé a hacer el camino, y voy saltándome de Roncesvalles, por ejemplo, a la Rioja, de Rioja a Burgos, en fin, voy con flechitas, voy indicando los pueblos y además las provincias. Yo sé que tengo aquí 53 obras, pero los pueblos, sé todos cuáles son, pero si estuviese en todos los pueblos no habría salas para poner todos los pueblos por donde te pasas, y pueblos y paisajes, claro. Sí, porque también vemos que el paisaje es protagonista en eso. Sí, 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 la naturaleza es prácticamente lo que me ha hecho de hacer esto, porque disfruto tanto viendo la naturaleza que es lo que me ha hecho más de hacer la exposición. Manuel Fernández estuvo arropado en la inauguración por su numerosa familia y muchos amigos. Dijo que en la vida son varias las cosas que le hacen sentir bien. Una de ellas es su estupenda familia, otra su faceta artística, y la última ha sido realizar el camino de Santiago. Pues mira, muchas veces, con lo poquito que se puede vivir, o sea, el camino es que es una cosa especial, porque con muy poco dinero, con muy poca cosa, puedes disfrutar de la vida mucho. Y luego después, pues la naturaleza, por supuesto, y la gente, la gente que tiene muchos problemas y en el camino se te van, olvidas muchas cosas, y como no hacen más que caminar, descansar, meditar, pensar, soñar, o sea, que el camino es que tiene unas cosas muy interesantes. También señaló que al hacer el camino de Santiago se ha dado cuenta lo materialistas que somos y que no es necesario el dinero para ser feliz y sentirse bien. Durante su realización conoció a mucha gente y otra de sus grandes impresiones fue cuando llegó a Santiago de Compostela y vio la gran devoción y emoción que les causaba a todos los caminantes. Hay momentos, sí, momentos, sí, porque el día que llegas a Santiago y oyes, estás oyendo la misa y ves a los peregrinos llorando y hay gente que los verdes, eso te emociona mucho, que aunque no seas creyente, te emociona, porque el camino se puede hacer por ser creyente, por naturaleza, porque necesitas andar, en fin, hay muchas cosas del camino. Pero acabas siempre creyendo un poquito, no sé, yo qué sé, viendo a la gente con esa paz y la gente con esa emoción cuando llega a Santiago. Cabe destacar que la mayoría de las obras están realizadas en óleo y para que el visitante se guíe, Manuel Fernández ha colgado flechas indicativas como las que existen en el verdadero camino de Santiago. Además, para que quede constancia de su viaje, el artista muestra, a modo de hito y como homenaje al peregrino, su mochila, garrafa de agua, su gorro de peregrino y sus desgastadas botas. De la exposición espera que sea visitada por muchos paisanos y, sobre todo, que les guste. Con el humor que le caracteriza, apunta que, además, su nueva obra pictórica sirve de promoción turística del Camino de Santiago. Contigo es Rosalía.